¡Suscríbete al canal! Y para empezar, tendemos, mire, fíjese, fíjese, ¿quién cree que viene al programa? Pues tendremos la presencia de Claudio Yarto. ¡Qué emoción me da! Y ahora vamos a ponernos de fiesta, porque bueno, una fiesta tranqui, ¿no? Fiesta tranqui, ya me dieron ganas con esto de que viene Claudio Yarto, pero algo así tranqui, porque en México ya saben que decimos tranqui, pero después termina, ya saben, ¿no? Ah, sí, ya ni me digas que la última vez que yo dije algo tranqui, no, hombre, terminé sentadito platicando con unos cuates que conocí, platicamos como 36 horas. ¿Qué tan buena estuvo la plática o qué? Pues no, lo que pasa es que no tuvimos para la fianza del Torito y pagamos las 36 horas de multa. Ya vayas, compañero, que ahorita voy a recibir a alguien que, wow, estoy emocionada, pero primero, ponle play. Hoy recibamos a un excelente rapero y DJ mexicano, que su gusto por la música lo llevó a formar uno de los mejores grupos noventeros, Caló. Pero su conocimiento musical no se limita al rap. Ha trabajado con Ana Bárbara, Alejandra Ábalos y muchos, muchos más. Hoy recibimos en Ponlo de Noche, Claudio Yato. Miren, miren, estoy mirada para la ocasión. Madrina, ¿cómo has estado? ¿Cómo está mi Claudio Yato? 30 años sin verte. 30 años no, 20 sin vernos, 30 de conocerte. Sí, porque nos vimos en Ándale, en tu balcón. Nos vimos en muchas partes. Espectacular. ¿Cómo estás? Qué bueno verte de regreso. Igualmente. Espectacular. Tú también te ves muy bien. Y no me ha visto en shorts. Claudia Yato, señoras y señoras, de verdad, yo soy mega fan, mega fan. Todos somos mega fan. Todos somos mega fan. Ahí está con mi jefa. Ahí está, mira, qué bonito. Ahí está con el Jorjito, en Acapulco. Sí, gracias a mí. Fíjate que qué bendición haber hecho el 90's Pop Tour, la verdad. Y este, porque... Pero espera, espera, ahorita nos cuentas, ahorita nos cuentas. Yo quiero hablar primero de ti. ¿Qué ha sido de ti? Y mira, tú de verdad pegaste con tubo y todas tus canciones me las de. Mira, ahí te va. Un día en una fiesta a mesa, que un viaje en crucero. Dije, oh my God. Eso es para gente. Pero fue rifa, no fue fiesta. Yo dije rifa, no. Fue una fiesta. Fue una fiesta y ahí fue la rifa. Ahí fue la rifa. Te digo que es una bendición lo del 90's que me hizo regresar, porque ahora tengo fans con Inapam y Cartilla Nacional de Maturación. Yo todavía no, todavía no, pero sí soy tu fan. Entonces, oye, a ver, cuéntanos, de aquella época, ¿cuál es tu canción favorita? El No Puedo Más, el Ponte Atento. Sí, Ponte Atento. El Capitán al principio no me gustaba, pero ¿cómo le podré pagar? Porque esa fue la que abrió el camino. La de Ponte Atento es muy buena. Además, tiene mensaje bonito, ¿eh? Esa, el amor bienvenido, el planeta, fíjate. Ya te fuiste muy rápido. A ver, una por una. La que más recuerda es que digas, wow, esta fue mi hit. Fíjate, no, hits fueron Ponte Atento, No Puedo Más, el Formas de Amor, pero haz de cuenta, la canción que más me gustaba era El Planeta. La de No Puedo Más. Yo algo que sí me acuerdo es que tenías excelentes cantantes, bailarinas, pero tu paso de, nos vamos a parar, ¿eh? Tu paso de No Puedo Más, pues tú nomás la hacías, No Puedo Más. Hoy te voy a hacer, hoy te vas a ver en una canción que te traigo un sofácito. Sí, sí, no, pero a ver, tu paso, no puedo más. No, tú, 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 tú. No puedo, no puedo más, Juan. Eso es todo, madrina. Estoy mega fan, me voy a llevar mi selfie contigo. Ya, por favor, yo también. Oye, ahora dime algo, ¿qué ha pasado con Maya? Maya está trabajando durísimo, es influencer ya. Ajá. Tiene ya demasiados fans ahí en la red, este, hace cursos de, taclas de cocina, cursos de ejercicios, este, tiene un aparatito. Pero ya no están juntos. Todos estamos juntos. ¿Ah, sí? Sí. Oye, pero, ¿dónde las conociste? Creo que en un antro, ¿no? Yo las conocí en Cancún. Sí, a ver, cuéntanos. Pues tenían 15 y 14 años. Ajá. Es más, Mayita estaba flat. ¿Y luego qué pasó? Pues se puso así, después de eso. Pero ¿y luego? Cuéntanos. No, 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 ellas llegaron a la discoteca porque trabajaban, en la noche cantaban en el bar del hotel de Cancún, perdón por el gol, pero saludos y tal de la parra. Sí, 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 sí. Para estar ad hoc, para estar ad hoc. Y de ahí se pasaron una vez a la noche y le pidieron permiso al gerente de poder pasar. Ajá. Y le digo, ¿qué hace aquí una niña? O sea, porque tenía 14 años en el Cristín, que es un lugar para señores. Ajá, ajá. Y entonces me dijeron, no, vengo con mi hermana, entonces pasaron y le digo, pues vamos a la cabina, que la conozcan, son cantantes, sí. Y ahí fue donde las conocí. Ensayaban toda la semana para que llegaran al antro y yo les echara la luz. Pero excelentes voces, cuerpazos de ellas, ¿verdad? Y además, yo me acuerdo que tú cantas, tú eres el alma, tú eras siempre el alma, pero las voces de ellas de uuuh. No, 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 mira, Calú, Calú es una combinación de cinco, mira, la gente siempre... Yo fui el que hice las negociaciones, hice canciones, pero lo que hizo la magia fue el equipo, porque se juntó, como dijera, al Millenian, orgánicamente, éramos amigos, no fuimos seleccionados, como muchos de los grupos de esa época, ¿no? Sí, sí. Que eran seleccionados por los grandes creadores de las ideas, como señor Luis de Llano, ¿verdad? Sí. Y ellos juntaban ahí a la banda y nosotros nos juntamos como amigos, pero yo cuando vi bailar a Andrés y Gerardo, bueno, me espanté, pero cuando vi... Lo que hacía Gerardo, o sea, yo soy fan de ellos, ¿no? Dime una cosa, tuviste una época de guau, super hit, ¿qué pasó? ¿Desapareciste? ¿A dónde te fuiste? Mira, madrina, resulta que vivimos en una sociedad muy pesada, ¿verdad? Donde las pantallas se te ponen enfrente, te mueven, salen... Ay, pero, quería estornudar, pero... Sí, salen... Permíteme. Fue estornudo, no... Entonces, como te iba diciendo, como te iba diciendo, Verónica 19, mira... Fue estornudo, no... Bueno, entonces, pues, madrina, pues estamos aprendiendo a vivir, ¿verdad? Y, pues, nadie piensa que se va a tomar un trago y va a destruir su familia. Ajá. Ah, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿por qué? Pues, pues, madrina, pues, como muchas de las gentes, caímos en las adicciones. Ok. Nadie es culpable de su adicción, pero sí es responsable de su recuperación. Exacto. Nada más, ¿por qué? No, si te tomas un trago, no... Sí, el primero que te lo tomaste, vas a perder tu casa, tu familia, espérate, güey. Sí, solo es uno, dices. No, pero, pues, y a ti no te pasa. Ajá. Pero resulta que la enfermedad es muy fuerte y se prende como un foco y no te das cuenta. Sí. Puedes tomar y en la ruleta rusa, pum, te quedas pegado y esa fue una de las situaciones por las cuales detuvimos el tema. Pero ya después, ya regresaste, ¿ya esto quedó atrás? Regresamos en el 2007, regresamos en el 2017. Ajá. No, o me moría, ¿no? O sea, al final tienes que hacer un ejercicio honesto, ¿no? Porque toda la gente, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para poder salir de un tema de estos? Pues, reconocer que lo tienes, ¿no? Es lo que te iba a pedir, que le dijeras a los chavos o a todo el público que nos está viendo, si está en un problema de adicciones, ¿cómo pueden salir? Porque muchos no tienen la salida. Bueno, no, la salida está en Alcohólicos Anónimos. Yo le voy a platicar una cosa. El alcohol y las drogas, bueno, de las básicas, ¿no? Ya de las pesadas como las benzodiazepinas, que son el ribotril, el tafil, por ejemplo, para cocaína, marihuana y alcohol son 35 días, pero para ribotril, trafil y tafil y la exotan son 120 días. Ajá. Porque las supresiones son fortísimas, ¿no? Y hay mucha gente que lo toma, ¿o qué? En Alcohólicos Anónimos, de lo último que hablamos es de alcohol y de drogas. ¿Por qué? Porque ese tan solo es la punta del iceberg de un problema emocional. Y ellos te ayudaron a salir adelante. Todo, pero mucha gente, porque tienes que, mira, tienes que hacer un ejercicio consciente porque a nadie le gusta perder. Ajá. Pero alguna vez tienes que aprender a derrotarte, ¿no? Ajá. Y decirte, guay, me huele, como el futbolista, yo les digo como el futbolista, ¿no? Perdiste el domingo, te encabronaste, perdón, el lunes, te enojaste. Sí. Y el martes te metes otra vez a entrenar porque puede que el domingo ganes. También yo sabía que te ayudaron creencias espirituales. Bueno, sí he leído muchas cosas y me gustan todas las religiones, agarro lo que me acomoda mucho de ellas. Me gusta mucho la programación neurolingüística, que es parte de la comunicación con la gente, donde te dice, nada tiene más poder que tú, a menos de que tú se lo cedas. Solamente el pensamiento que se da, por cierto, se materializa. ¿A qué le da verdad? Guau. Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es esto de la programación neurolingüística? PNL es un sistema que inventaron en los 60s para quitar las fobias de las arañas, porque ese fue originalmente como surge. Es como una hipnosis. Y diseñan el cerebro como, o sea, el cerebro, dicen, es una computadora, entonces vamos a entrar de tu hardware, vamos a entrar a tu usuario, y vamos a entrar a tus documentos, y vamos a entrar a tus videos, cuál es la escena que no te gustó o que te está molestando. Tienes que hacer un ejercicio como, te vas a acostar y vas a decir, ¿qué le vas a cambiar a tu persona? Pero huyéndote de afuera. Ok. ¿Y tú qué cambiaste? ¿Tú qué cambiaste? Pues yo arreglé muchas cosas, que tienes vicios en la parte de los pensamientos, ¿verdad? Todas las cosas que a mí me afectaban en ese momento, por ejemplo, no cerraba yo el negocio y te dicen cómo puedes hacer tú un closer para tú cerrar tus negocios, para que tienes que hacer movimientos significativos. Todo lo que te digo, me dijeron, para que tú selles a la gente, le dices, es verdad, y haces un movimiento significativo, yo me quito el lente, pero tú le puedes hacer. Y para que se quite el lente, eso tienes, es muy importante. Y sí. Entonces, yo le digo a la gente que no luche contra esa madre, le va a ganar siempre, que se derrote. Si lo tiene el problema y dice, no, es que ahorita no, como dijo Timbiriche, madrino, usted síguese metiendo drogas y si no es ahora, será mañana cuando te ponga en la torre. Sí, el compayazo, ya deja eso, compayazo, suéltalo, déjalo ir. Oye... Pero me dices dónde lo dejan ir. Ahora, ¿estás con qué compañía? ¿Estabas con Bobo Producciones? Seguimos con Bobo, mira, lo que pasa es que ahora ya con el tema de la pandemia, desafortunadamente, pues tienes que hacer todas las opciones, o sea, no hay nadie ahorita que te contrate como cantante porque las aglomeraciones... Que peleaste con Ari, que te peleaste con Ari. Claro que no, Ari Boroboy es mi hermano desde niño y chiquito. Ah, es los chismes, salió en una revistilla. ¿Cómo crees que me voy a pelear yo con Ari Boroboy? Ari Boroboy, le tengo todo el agradecimiento en un show espectacular. Yo le dije, yo no quiero regresar si no voy a regresar en un escenario a la altura del mercado. Por eso me tardé muchos años, dije, pues para regresar como estaba antes, pues no, ¿verdad? Porque ahorita ya los artistas se presentan en foros espectaculares y que no le había tocado tampoco a Caló, ¿eh? Tanto el foro espectacular o la tecnología como... Y me dijo Ari Boroboy, porque Mayita nos llevó ahí con él, y me dijo, es que ustedes son el último moicano de los grupos noventeros y no se pueden quedar afuera de esto. Y le dije, órale. Sí, adelante. Me dice, cuando fuimos a los estudios Churubusco al ensayo, me dice la jefa de producción, Eva, me dice, cierra los ojos, Charto. Digo, ¿por qué cierra los ojos? Me va llevando así, me subo a la escalera, me parla y dice, préndanselo a Charto, por favor. Y me dice, a las tres se lo quita, uno, dos, tres, pum. Güey, a llorar. Dije, güey, es lo que estaba... ¿Qué era, qué era? El escenario espectacular, el único motivo por el cual no regresaba. Ok, ok. Cuando lo veo, digo, ¡ah, China! Pues ya lo vieron, ese escenario espectacular que hizo Ari Boroboy. Ahorita estás ya para regresar y fuerte. Sí. Y ponte metas, y más que antes. Aquí estamos tu público. Muchas gracias. Todas tus canciones me las sé. Cuéntanos ahora, ¿qué estás empezando? Bueno, es que tengo varios proyectos. Tenemos unas plataformas espectaculares. Ahorita venimos a presentarles lo que es el Retro Tour con mi gran amigo Eriam Rousset. Un amigo... Tocan. ¿Es que te ha tocado? ¿Quién? ¡Pasen! ¡Uy! Si me están mencionando, digo, pues hay que hacerlo, no hay que hacer la distancia. Sí. Canario y licencia, por favor. Bueno, preséntalo, preséntalo. Eriam Rousset. Mira, fíjate que yo conozco a Eriam Rousset porque me contrata para una tocada del DJ, porque yo hago tocadas de DJs de los noventas. Sí, sí. Y cuando lo conocí, no sabes, o sea, como que se hizo clic. Es más, me dijo ese día, este, ¿te vas a tomar fotos? Cobro, le digo. No, pero cobraba todo, hasta las nalgadas. Y entonces le digo aquí a... Me dice Eriam Rousset, ¿te cotizas? Bueno, su señora dice, ¿te cotizas? Yarto le digo, no, pues es un trabajo, ¿no? Porque una cosa es tocar y otra cosa es bajarte todavía una hora y media con toda la banda de tomarte fotos y no las quise pagar ese día, pero empezó a sacar fechas, fechas, fechas. Es que estaba muy caro el señor, entonces... Que no diga mentiras. Sí, algo que está diciendo el maestro Yarto, le digo, oye, ¿sabes qué? Hubo una química ahorita lo que está diciendo él, pero increíble, que yo dije, hermano, de verdad es que va a ser, pero de lujo esto. Si lo hacemos tú y yo juntos, Yarto me cae que va a pegar la... Ay, como Crespadino, que no sé qué, yo le dije, te lo juro que la vamos a armar. Y de ahí para acá, crean... Yo siete años haciéndolo. Y a ver, ¿cuál es el proyecto ahorita, lo que estamos promocionando? Pues ahorita se llama el Retro Tour, que de hecho eso que ahorita te lo va a comentar el maestro Yarto, ya tenemos siete años con ello, de hecho es antes de noventas. ¿El Retro Tour? Sí, esto se llama Retro Tour ochentas noventas, y después se le agregó el The Best Generation, que lo agregó el maestro Yarto. Él toca el ochentas, yo toco el noventas. Yo soy ochentas y noventas, yo soy de todas las... O sea, pues somos casi de la misma época. Sí, somos de la misma época. Sándwich. Y después de ahí, pues bueno, siete años, creamos una empresa que se llama House Party Productions, donde tenemos el maestro y yo somos socios, y bueno, le rentamos a todo mundo para gran suporte. Oiga, hasta tiene que hacer ofertas para fin de año. Bueno, quedamos en un descuento, ¿no? Pero esos descuentos, ¿va a ser con el programa o cómo va a ser? No sé. A ver, pues en sus redes sociales, estamos viendo imágenes, vean. Ya vieron las imágenes, se ve impresionante, se ve padrísimo. ¿Cómo? Eso fue en un Rubik también. Mira, cuando estaba un poco más gordo, pero ahora ya está en delgado. Estás bien saquito, es lo que te iba a decir, ¿por qué estás tan delgado? Ah, ahorita que te platique que tiene... No, tiene una receta secreta. Tengo una receta secreta. No, es que estás muy delgadito. Las cetonas son... El hígado produce una... cuando hace una dieta que se llama keto... ¿Keto? La dieta keto, quitas el carbohidrato, el azúcar, que es terrible, y entonces el hígado no tiene dónde sacar energía, entonces produce unas cetonas. Pero aquí ya están, ya las hicieron bioidénticas, así es que no tienes que hacer la dieta, nada, puedes comer tacos, tortas, tostadas, tamales, tepache, tejuino, y aquí está tu padrino. Ay, sabe qué, va a estar con nosotros todo el programa, no te vayas porque quiero que nos enseñes al ratito a rapear a todos, ¿va? ¿Sí? ¿Guarachín, guarachón? Sí, con guarachín, con guarachón y todo. Exacto. Como que siento que me hace falta un arreglito, como una estiradita por aquí, una levantadita por acá, un aumento por aquí, voy a ir con mi doctor Yardo, ¿le pedirte algo tranquilo? ¿Cómo estás, señorita María? Ay, hola, doctor, qué gusto me da verlo. De ver, le dice. Qué gusto me da de verle, qué gusto me da de verle, no me gusta que me deba dinero, por eso dice, qué gusto de verle, a mí no me da mucho gusto que me deba ese dinero. No, pero yo digo que me da gusto verlo, de mirarlo, de observarlo. Muchas gracias, y mire, yo, igual yo también. Fíjese, doctor, que vengo porque necesito que me ayude, vengo porque quiero como un arreglito por aquí, así en la cara, porque tengo unas arruguitas así que ya parezco rodilla de elefante, algo así tranquilo. Mire, o sea, ¿quiere meterse una estiradita? Sí, también. Pero ahorita nada más vengo por la hoja, la telita y pintura. Pero en serio, doctor, quiero algo así como muy tranquilo, muy tranquilo. Mire, usted déjemelo a mí, señora, son las más correctas y, este, sabe lo que yo puedo hacer con esta semana. Ay, doctor, me está poniendo nerviosa. Fíjese lo que yo puedo hacer. Pueden hacer unas deliciosas tortillas azules. Ay, yo me vi emocionado. Se me acaba de meter una chiche al ojo, pero permítame. Ay, bueno, pero déjemela así, la piel suavecita, la torre así, mucho así, más que cualquier. Ay, no puedo más, no, no puedo más. Ay, así, quiero que me quede la piel de colegiala, colegiala. Colegiala, linda, colegiala. Bueno, no, 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 vamos a empezar, vamos a empezar. ¡Listo, señora! Quedó como quería. Yo le hice algo muy tranquilo. Ay, quedé fabulosa. Más estirada que sueldo mínimo. Mire, pase a pagar a la caja y la veo pronto, señora. Ay, parezco hermana de Arón después del Botox. Pues vámonos de aquí, porque aquí es Pantaná. Tengo que ir con mis cuates y vamos a hacer algo muy tranquilo. Continuamos en Polna de Noche. Oye, como que el programa el día de hoy tiene mucha magia, ¿no? ¿A ti te gusta la magia? Me encanta la magia. Yo soy un gran mago, fíjate. ¿Y qué haces normalmente? Ah, yo desaparezco las cosas, ¿eh? Ah, entonces eres ratero. No, 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 no. Las desaparezco, pero luego las vuelvo a aparecer. ¿Ratero arrepentido? No, no, no. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la cocina de la vecina. Eso pinche. Hoy le tenemos una receta que mejorará su vida sexual. Ay, Barney, fíjate que el otro día estaba platicando con mi novio. Y con una voz así medio extraña me dijo, quiero darte hasta para llevar. Y no entendí bien qué es lo que quiso decirle. Bueno, es que se preocupa por ti y te quiere mandar bien comidita para el trabajo, para que no te vayas a desmayar. Ah, claro, le preocupa mi alimentación. Porque hasta me dijo, hoy te vas a ir bien comidita. Mira, niña, para que no te malpases, diario cómete mejor un plátano, mi reina. Eso te dará mucha energía y le vas a poner cremita, también le puedes poner chantilly. Ay, yo todas las mañanas me como un plátano. Mi novio me da del suyo y él dice que es para que me vaya bien contenta y con energía al trabajo. Ay, le creo, así es. Un buen plátano mañanero te ayuda a empezar el día con una sonrisa. Pero, ¿qué crees? Que a veces yo vengo de malas. ¿Por qué? ¿En tu casa se echó a perder el plátano? Sí, y después de un tiempo, pues eso es normal. A ti también te va a pasar lo mismo, ya verás. Por eso, cuídalo bien, guárdalo, acarícialo y manténlo en un lugar fresco, ¿verdad? ¿Y dónde puedo conseguir así como un buen platanón que ya esté maduro, grande y que me dure, pues, mucho tiempo? Uy, hija, eso cada vez está más difícil, pero atasco, puedes ir por él. Dime a tu novio que te acompañe. Pues a ver si quiere, porque siempre tiene mucho trabajo. Me dijo que iba a hacer unas manualidades y no sé qué, pero me dijo que iba a pensar en mí. Es que es muy romántico. Uy, sí, bien romántico. Pero mira, ten, ten, te regalo estos para que no tengas que ir por ellos. Y ten, llévaselos en este traste también a tu novio con cremita y todo, para que no regreses, mi reina, ¿eh? Por favor, para que tengas para llevar. Ok, pues, muchísimas gracias, Vane. Uy, ya quiero llegar a mi casa para comerme el plátano con él. Ay, qué envidia me da. Sí, córrele, mi niña. Hasta aquí nuestra receta de hoy. Recuerden que un buen plátano mañanero le puede salvar el día. Nos vemos en la otra semana. Nos vemos la próxima semana aquí en la cocina de la vecina. Bienvenidos a las clases de rap. Y para aprender, ¿quién más que el maestro Claudio Yarto? Gracias. Que nos va a enseñar a rap. Bienvenidos a mi curso que hoy tenemos aquí en Ponle de Noche con la señora Macías, donde vamos a rompear todos los días con singular alegría. Número uno es ponerse los lentes, obvio. Número uno, ponerse los lentes. Número dos, darme regalías y le sale algo bien que yo les haya enseñado. Yo sé que este es tu micro, pero yo traigo mi rap para usted. Ah, ¿por qué? Soy fan de Claudio Yarto. Y la empresa... Servicio, pero no escupa. No. Soy fan de Claudio Yarto. Eres un gran amigo. Y somos tan cercanos que le pico su ombligo. No lo veo de hace tiempo y no voy a negar que con este rapero yo sí me quiero casar. ¡Ay! ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué pasó? Ya llevo tres divorcios. No soy bueno para estar casado. Ni yo tampoco. Así mejor de amiguitos. Muy bien, maestro Claudio Yarto. En estas clases de rap... ¿Tenemos alumnos, verdad? ¿Tenemos unos alumnos? ¿Cuál es el primer alumno que tenemos esa noche? ¿Qué pasa? ¿El primer alumno, por favor? Eres el más pelado del salón. Es el compayazo. Muy bien. Qué sorpresa tan agradable. Somos fans del compayazo. Sí, yo también soy fan. ¿Pero algún tip que le quiera decir, maestro? Que diga todas las groserías que sepa. No lo tiene que decir, ¿ok? ¿En una sola? ¿Me tiene que hacer un rap? ¿No tiene que hacer un rap? ¿Con una letra? Con la palabra... ¡Ganar! ¡Ganar! ¡Ay, así sin ti! Así yo se lo hago. Va, va. ¡One, two, tres, sí! Tengo muchos años queriéndote ganar. Pero como en los baños creo que la voy a ganar. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pasa el compayazo. ¡Sí, sí, sí! Ahora vámonos con la vecina. No, esa tiene once, ya sin rapear. Esta es mi primera vez, papacito. Así es que ponme una palabra fácil. ¿Cuántos años tiene? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué, qué? ¿Me puede repetir la pregunta? Es su primera vez. Ok, ya traigo mi peinado de rapera y todo, ¿eh? Ok, muy bien, señora. Ok, viene la palabra. Nos tiene que rapear con la palabra... Chile. No la conozco. Ok. Este, hazme el... ¡One, two, tres! Hola, soy Vanessa, me dicen la vecina. Yo soy la receta, también tu medicina. Me gusta la verdura. Lo digo sin vacile. Y lo que más me gusta es que me gusta mucho el chile. Calificación, maestro. Señorita Vanessa, le voy a dar un 10, pero si le gusta mucho esa palabra, siéntese por allá. Nuestro siguiente. Ey, tú. Estudiante. Tú, yo. A ver, maestro, usted que es el mero, mero maestro, ¿cuál es lo que hay que hacer para rimar? ¿Cuál es el secreto? Mire, le voy a dar la primera clase después de esta. Usted tiene que repetir eso. Le voy a decir, no, no importa, pero tiene que hacer el ejercicio para rimar. Yo soy tan bueno rimando, que tan bueno rimando, una clase de rima que no te la cima, que solo es tan anime, que sigue gozado, parado, sentado, la pizza gozando y en porle de noche rapeando. ¡Eso es todo! Está muy bien, vámonos. Le vamos a dar una palabra, ¿no? La palabra para mí. ¿Cuál es? A ver. La palabra es rico. Rico, rico. A ver, vamos. Tú y yo me damos. Un, dos, tres. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Yo no sé. Mi nombre es Guarachín, de todos el terror. Y hoy vine a aprender y estoy con el mejor. Yo trabajo muy duro para ser ricachón. Y cuando me vuelvas rico, me alejo del guay de Guarachón. Oye, quedó bien. Ya te mandó para atrás. Guarachón. Ahí te va. Ahí te va. Está muy buena competencia. O sea, ¿cuáles clases? Parece maestro, ¿no? Desquítate, amigo. Desquítate. ¿Cuál es la palabra? Guarachón nos tiene que hacer un rap con la palabra... Dinero. Dinero. Ah, caray. Dale, yo bailo. One, two, three. Y... En cámara lenta. Guarache traicionero, tú ya me quieres dejar. Me cambias por dinero. No te va a resultar porque yo soy maldito. Pero de tu Guarachín, ¿acaso tú te llamas Claudio Yarto? Yo soy para ti. Oye, mira. Cuando yo digo que me hace con Machine. A mí se me hace. A ver, diga al final. A mí se me hace. A ver. Ahí te va, ahí te va. Oye, no rimó, pero sigue. No, rimó otra. No, ahí te va. Ya rimó. Con Machine. Ahí te va. ¿Por qué yo soy maldito? Te advierto, Guarachín. ¿Acaso, como Claudio, yo soy bien machín? Bueno, nueve, porque le tuvimos que dar la letra. Muy bien. Sebas, Sebas, Sebas. Sebas, está bien. Oye, pero yo no me quiero rapar. Ahí viene el final. Ahí viene el final. ¿Cómo es eso? No me quiero rapar. Sebas nos va a hacer un rap con la palabra guapo. Venga. Sebas. Uno, dos, tres. Yo soy Sebastián de todos ser más guapo. Vengo a improvisar y aprender de Claudio Yarto. ¡Eso! Hoy vine a triunfar y voy a cumplir mi sueño. Del rap soy el crack. Si quieren, se los enseño. A ver, a ver. No, espérate, Sebas. Ven, era rap, no poema. No era declamar, era rapear. Por cierto, esos calcetines, ¿qué onda? No, no, no. No, no, no. La muda, pero ¿de dónde y de por qué? A ver, vádele. A ver, pero mire, se me está usted corriendo. Él va... Yo soy Sebastián de todos ser más guapo. Hoy vine a aprender del maestro Claudio Yarto. ¡Ah! Vine a triunfar y a cumplir acá mi sueño. Del... ¿Qué? De Rafael y el crack. Si quieren, se los enseño. Ahí va. Es que las pausas son necesarias. En los curos, compadre, enseñar, Sebas solo quiere enseñar. Ahora sigue. Madre, 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 Madre. Madelaine. Una ruca, se apaga. Ah, no, ya. Muy bien. Madelaine nos tiene que rapear con la palabra menor. Está fuerte y difícil. ¿Verdad? Ok. One, two, tres, y... Yo soy Madelaine, de todos la menor. No me importa la edad, pues yo soy la mejor. Hoy vengo rapeándolo, salto apantallando. Aquí en la base soy la mejor de la clase. ¡Ah! Calificación maestro. No, por si le gustan los viejos y 11. ¿Quién sabe? Es increíble, ¿eh? ¡Dámaris! Muy bien, ahora, vámonos con Dámaris. ¡Dámaris! Sexy, súper sexy. Usted podría llamarse MC Repisa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dámaris nos va a hacer un rap con la palabra amor! Este va a ser un rap raro porque tengo la voz de Pito, entonces... ¿Cómo es la voz de Pito? Aguda, aguda. O sea, Pito tiene voz. Aguda, aguda. ¿Te necesita qué? No, no, no. Pero la voy a escargar. Venga, venga. ¡Con ritmo, ritmo, ritmo! Aquí viene Dámaris soltando ya las rimas. Me llevo la repisa. Me llevo este trapeo y lo pongo en mis vitrinas. Hoy vine a ganar contra el compa y la vecina. Soy espectacular, soy el amor de tu vida. ¡Ay! Va a ser difícil la calificación. Maestro, ¿quién es el exinto? Gracias, gracias. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Yo, yo, yo. Yo digo que hay que dar una calificación. A ver, a ver, sí. Yo creo que todos se ganaron un 10. ¿Sí? Todos se ganaron un 10. Sí, 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 la verdad. A ver, Claudio. A ver, ahí te va, ahí te va, no, ahí te va. Y aquí esto no termina. Pues yo vine a ganar. Si tú eres el trofeo, yo me lo quiero quedar. Algo quiere y no es dinero. Oye, padrísimo, mira. Oye, un rap para que se vaya el compayazo y la damaris a la verna. A ver, ¿cuál es para que se vaya el compayazo a la verna? A la verna, que se vaya el compayazo y la damaris, va. Una, dos, tres. La damaris, no, pero va a ser una mètrica diferent. Venga, venga. La damaris y el compayazo se tienen que ir al verna. Va. La damaris, compayazo, se van a ir a la verna. Y yo me llevo a la Verónica. ¿Dónde puedo? Ya, váyase. Continuamos. Continuamos aquí. Resulta que estamos aquí en Punta de Noche. Apenas acaba de llegar Damaris a la antesala del averno y ya está saludando a un demonio allá que se quedó como idiota. ¡Saluda! ¡Saluda, inútil! Eso. Así es, damas y caballeros. Damaris aquí en la antesala del averno. Y vamos a ver si se va al averno o si la regreso al plano terrenal. A ver. Te voy a hacer unas preguntas, Damaris, fácil y sencillo. Como podrás ver, estás en la antesala del averno. Ahí está Osiris. Acá está Tutankamón. Aquí está Tucamotón. ¡Ah, ah, ah, ah! Te voy a hacer unas preguntas y correctamente contestas, pues te vas al plano terrenal. Va. Si respondes falsamente, al averno. Va. ¿Entendido? Bien. Bueno, ya que estás aquí, hoy estás aquí en el averno de Azteca. Pero tengo entendido que estuviste en el averno de la televisora de enfrente. Mi pregunta es, ¿es cierto que te gusta más la de enfrente? Falso. ¿Falso? No, pero, no, siquiera miénteme con seguridad. Dijiste un falso, se vio falso, falso. No, hombre, ya tienes un pie en el averno. Ja, 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 ja. Bueno, pero te voy a decir cierto o falso. Sí, como quieras, cierto o falso. O puedes responder de la manera que quieras para convencerme. Va, va, va. Que no tienes que decir mucho para convencerme. Ja, 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 ja. Eso sí. Bien, la segunda pregunta. Todos sabemos que eres actriz, modelo e influencer, pero ¿es verdad que también te gusta agarrar el micrófono? Es verdad, cierto, cierto. ¿Y cómo lo agarras? ¿Con una mano o con dos? Con una y luego con dos y así. ¡Oh! A veces sin manos. ¡Ah! Y luego hasta sin manos. Le gusta con pedestal, pues. ¡Falso! No, es correcto. Dijo correcto, sí, ya tienes un pie. Pues fíjate, en el plano terrenal, y otro pie en el averno. Parece que estás haciendo split. Pero bueno, se ha dicho que lo que tienes es falso. No es cierto, no es cierto. Esa nos pregunta. ¡Ay, qué payaso! ¡Ah! 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 No, ahí te va. ¿Es verdad que también te gusta agarrar el micrófono? Eso ya lo pregunté, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh! Bueno, también... ¡Ay, ya! Pues se destina. También en el averno la cagamos, pues. ¡Ah! 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 La pregunta es, ¿es cierto que el pepino es bueno en la cara por las noches? Sí, muy bueno, muy bueno. Y sobre todo frío. ¡Y sobre todo frío! ¡Claro! No, pero es más difícil untárselo, ¿no? También, también. De las dos maneras. De las dos maneras. Así es. No es mejor así, el pepino completo, así duro, 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 y te lo bajas, cachetadas de pepino, para que la piel agarre el tono mejor. Claro, para que se desinflame. Ahora, yo creo que se inflamaría en todo caso, pero se inflamaría el pepino. ¡Ah! 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 Muy bien, la última pregunta. A ver. ¿Es verdad que te gustan más los tríos? Porque eres cantante de la olipopla. Así es, así es. ¿Y un dueto musical ya te has aventado? Ya, me lo he aventado. ¿Es cierto que te gustan más los tríos? Sí me gustaría ser un trío. ¿Eh? Sí me gustaría ser un trío, la verdad. ¡Órale! ¿Con quién, con quién? Este, ¿con quién? Con Talía. ¿Con Talía? ¿Y quién más? Y Maluma. ¡Tama! Y uno aquí como pendejo. Yo también canto. ¿Puedes tocar un instrumento, si chico? Pues yo sí. La tecla. Yo toco teclado. Yo toco teclado. Dime dónde te podemos encontrar, porque se me hace que te regreses al plano terrenal. ¿Dónde te podemos encontrar? Tamaris Rojas oficial en todas mis redes sociales. Damaris Rojas. Ah, ok. Damaris Rojas, no Tamales Rojos. No la vayan a cagar. Damaris Rojas en todas sus redes sociales. ¿Una vuelta? ¿Quieren una vuelta? Sí. Ahí va. ¿Otra, otra? Mía. ¡Ah, tuya! ¡Ay, golosa! ¡Wow! Ve nomás, mira nomás lo que agarraron esas redes. Esas redes sociales. Se me hace que te voy a acompañar al plano terrenal, pero después usted, para que vaya, estoy marcando el paso. Miren, bueno, chines, ya me dijeron por ahí que me traen una entrevista espectacular. Cuéntenme, ¿con quién se fueron ahora? Fíjate que estamos muy contentos porque estamos cumpliendo en el Guarachó de Guarachín y Guarachón, que se transmite de lunes a sábado de 6 a 10 por La Comadre, 5 años. Y para celebrarlo, esta entrevista con los jefes de jefes, los tígeres del norte. ¡Tígeres del norte! ¡Eso! ¿Cómo están? Muy contentos. Ahora sí que en la casa de La Comadre, ustedes son de casa y de casa en casa. ¿Cómo están, mi querido Jorge? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues acá en el rancho del Guajolote, encerrados, en cuarentena. Igual, igual nosotros también aquí en la cuarentena en la casa. Ahí está Hernán. Saluda, Hernán. Hernán. Hola, ¿cómo están? Mi querido Jorge, en estos días de cuarentena, ¿qué es lo que hacen en casa los tígeres del norte? Por ejemplo, mi querido Jorge. Bueno, ya sabes, tratando de llevar las reglas correctas, hemos tratado de descansar, ejercitarnos, tomar todas las medidas necesarias, lávarnos las manos, siempre estar atentos a no cometer errores por esta pandemia, que siempre uno tiene el miedo, ¿no? Pero tampoco no nos dejamos, este... Mi vieja no se quiere levantar. Hablando de cosas más profundas, diría de la micha, más irías, ¿qué es lo que más extrañan los jefes de jefes en estos momentos? Bueno, yo creo que, desde luego, extrañamos al público, que es también nuestra familia, ¿no? Extrañamos... Nunca habíamos tenido este tiempo para estar en casa, ¿no? Y extrañamos al público, pero también es como un sentimiento fuerte que no puedes hacer tu trabajo, ¿no? Como estás impuesto a hacerlo, y en fin. Pero creo que de esto es algo que va a salir algo bueno, ¿no? Siempre tomamos, yo trato de tomar las cosas más positivas, y yo creo que de esto nos va a servir mucho para hacer nuestro trabajo mucho mejor. Y en el caso de nosotros, pues el descanso nos va a hacer muy bien, porque nuestras cuerdas tienen muchos años cantando, entonces ahora con estos descansos es bueno para nosotros, para poder darle al público lo que tú quieres. Y en ese instante recapacitas y empiezas a pensar, ah, bueno, todo esto me va a servir para dar un mejor show para mi público. Y esas cosas que te llenan en la mente, que siempre te estimulan para que tú lo hagas mejor, y que tu público esté contento con tu trabajo, que es lo que uno siempre anhela, ¿no? Oiga, bueno, pues nosotros estamos fascinados, contentos, los admiramos tanto. Ahora sí que de la casa, en la casa de ustedes, que es la comadre, les agradecemos siempre su hospitalidad, su amabilidad. ¿Qué le dirían ustedes, señor Jorge, a sus fans en este momento? Te voy a decir que estoy aquí con... ¡Ah, mira! Me va a hacer llorar, don Jorge. Con razón no lo encontraba. ¿Se acuerdan aquella vez que me regalaron todas estas cosas hermosas que nos regalaron? Muchas gracias. Ya me hizo llorar. Entonces, aquí las tengo aquí en su casa. Gracias, qué honor. Y aquí está el regalo que ustedes me dieron. Sí, es cierto. Entonces... Nos va a faltar el nuestro todavía cuando vayamos para tenerlo también acá. Sí, claro que sí. Entonces, pues quiero decirles que les envío un saludo muy cariñoso. Los queremos mucho, los respetamos mucho. Gracias. Y pues estamos muy felices de tener esta oportunidad de platicar con ustedes, sobre todo con su público. Señores, los admiramos mucho, los queremos, los respetamos. Dios quiera que esto pase rápido para que sigamos disfrutando de todos los conciertos de ustedes. Por favor, a ustedes y a toda su familia, a todas las familias de ustedes, los tígeres del norte, les agradecemos mucho que sea esto para bien. Y que Dios sabe que son gente buena ustedes y que le han dado mucho a México. ¡Y arriba los tígeres del norte, señores! El día de hoy, les traigo el truco para cejas perfectas. Esta ya la delineé y ahora vamos a hacerlo con esta. Pues lo primero que vamos a hacer es quitar esos pelitos que no queremos. La vamos a peinar siguiendo la forma natural de nuestra ceja. Y luego vamos a quitar con unas pinzitas. Recuerda que tu piel debe estar súper humectada para que no te huela al tratar de quitar los pellitos. Una vez que ya está nuestra ceja limpia, lo que voy a hacer es terminar de quitar eso incluso con una navajita como esta. Yo lo que hago es para darle la formita de arriba. Y ahora sí, vamos a empezar. A mí me encanta delinearla con una brochita que sea como esta. Y lo que voy a hacer es utilizar una pomadita. Lo que vas a hacer es empezar por la parte de abajo de tu ceja. Así, siguiendo la línea natural de abajo. ¿Y qué hice? Algo muy, muy importante. Vamos a empezar a partir de aquí. No desde acá. Desde aquí, no. Vamos a empezar a partir de aquí. Si tú no tienes, lo que vas a hacer es con tu misma brochita, vas a ponerla aquí. Y donde termina, aquí vas a marcar una línea. Y aquí va a ser donde termines tú tu ceja. Para la curvita es súper importante que igual hicimos esto, hicimos esto y aquí mismo nuestra curvita va a quedar más o menos a la altura de igual, como a la mitad. Quedo aquí, quedo aquí y aquí. Ahora vamos a rellenar. Ya no voy a agarrar más pomadita. Lo que voy a hacer es con lo mismo que ya tengo, lo voy a hacer hacia abajo y hacia arriba. Con lo que queda, después de haber rellenado, vamos a hacer una línea en la parte de abajo, uniendo. Y ahora una en la parte de arriba. Es ligeramente, se tiene que ver muy suave. Y el truco para que esto sea súper natural, vamos a marcar los pelitos de la ceja de esta forma. Y ahora, ahora sí, a peinar nuestra ceja. Unas cejas perfectas. Espero que les haya gustado y que les sirva muchísimo mi secreto para las cejas perfectas. Yo soy Madeline Yosahandi, no olviden seguirme en las redes sociales y también arroba ponledenoche-tv. Y esto se llamó Ponla de Noche. Muchas gracias. Y de día también. Y de todo el tiempo. Nos esperamos para el próximo lunes. Que Dios los bendiga. No se pierdan el humor de mi vida a las cinco y media de la tarde. No se pierdan el humor de mi vida a las cinco y media de la tarde.